Lo que sí estoy segura que estaría feliz de la vida con esta noticia y de hecho lo está desde el cielo porque queremos felicitar a Alex Jr., precisamente el nieto de Don Chente, ya que su esposa acaba de dar a luz a su hijita llamada Mia. Ella es la primogénita de Alex y por supuesto la segunda nieta del potrillo. También, como ya les mencionaba, pues es la segunda nieta del querido Don Vicente Fernández y Doña Coquita. Así es, mi querida Jessy. Bueno, fíjense, la criatura nació en Guadalajara y pesó casi 7 libras, midió 19 pulgadas, largota la muchacha y está en perfecta salud. Al igual que su mamá Alexia, el orgulloso papá dijo en sus redes que oficialmente es el hombre más feliz del universo. Muchas felicidades a nuestro querido Alex. Yo me acuerdo que cuando lo entrevisté tuve la oportunidad de preguntarle, todavía ni se casaba, ni siquiera pensaba, pero soñaba con tener una familia muy grande, mi querida Jessy. Y siempre decía que quiere ser un papá joven y mira, lo está consiguiendo. Lo logró y qué bendición ya tener a esa bebita. Sin duda su vida va a cambiar para siempre, pero de la mejor manera. Y me llama mucho la atención, Azu, que a nuestro querido potrillo le están lloviendo, pero a las mujeres. Siempre a las mujeres. Siempre a las mujeres. Y fíjate qué bonito, por eso decimos por ahí que Dios aprieta, pero no ahorca, ¿verdad? Porque qué bonita noticia que en medio de toda esta controversia, pues puedan recibir una gran bendición y que se olviden de todas esas cosas, porque yo creo que eso va a pasar bien rapidito, ya verás. Esperemos así sea. Esperemos que sí.